Estamos viendo cómo queda ahora, pues ya actualizada la tabla de máximos campeones. Te duele, te duele. Te duele porque ya nos lleva tres, ya nos lleva tres el equipo de la América, 15 títulos de la América, 12 Chivas ya rezagado, Toluca con 10, Cruz Azul hubiese empatado a Toluca ahí en el tercer lugar, León después con 8 al igual que los Tigres, los máximos campeones en el fútbol mexicano. ¡Gracias!